¿Qué tal? Buen día, Ale, un gusto. Sí, es una obra magnífica, una obra muy importante para Tino Gasta, para el avance, el desarrollo, ya sea comercial y también, por supuesto, todo lo que hace a la infraestructura para el mejoramiento de la ciudad. Es una obra muy pedida y muy solicitada por muchos, sobre todo es necesaria por una cuestión sanitaria, teniendo en cuenta que este aeródromo nos va a permitir que aterrice una aeronave con la categoría 2B, que serían del mismo porte de un avión sanitario de ese estilo, como el que tiene la provincia ahora, es una necesidad por esas cuestiones de urgencia y también por una cuestión comercial, en el sentido de que hay muchos empresarios, hay muchas personas que de alguna forma quieren venir a Tino Gasta, que tienen finca, tienen empresas y necesitan contar con un espacio de este tipo, un aeródromo de este tipo, para poder ir y volver en el día, por ejemplo, tener una... su rutina de trabajo a veces no les permite venirse en vehículos rodados, entonces es complicado, en el caso de los empresarios, en el caso de las autoridades, es necesario que tengan, cuenten con este aeródromo para justamente facilitar sus cuestiones laborales, el parque industrial y toda la zona que ustedes están viendo, se va a complementar particularmente con este aeródromo y con todo lo que se vaya generando, no solamente va a estar lo que es el parque industrial, sino la zona, todo lo que tiene que ver con la zona franca, con en fin, otras industrias que se van a localizar. Hablamos de aduanas también. Esa es la idea, así que bueno, tiene justamente un espacio también lo que es aduana, así que en ese sentido va a quedar un lugar muy lindo, muy bonito, se va a urbanizar esta zona, todo lo que tiene que ver con la chuta, es el compromiso del intendente también, lo que es iluminación, lo que es también, lo que es forestación, partización. El polideportivo es un complejo deportivo, la idea es que albergue todas las actividades deportivas que se practican en Tino Gasta, lo que tiene que ver con volei, handball, hockey, va a tener una cancha de hockey, patín, rugby, automovilismo, ciclismo, bueno, en fin, lo que es fútbol, por supuesto. Además cuenta con una pileta, digo, semiolímpica. También, por supuesto, y me estaba olvidando, la pileta semiolímpica es espectacular, es una pileta climatizada, que gracias a fondos de la nación se pudo, se está concretando esta obra tan interesante, tan importante, teniendo en cuenta que no hay en Tino Gasta un lugar donde se pueda practicar esta disciplina todo el año, en este sentido se la puede practicar todo el año, y sobre todo va a ser un espacio, va a ser municipal, va a ser, va a tener, si es que todavía no está definido el tema de costo, si va a ser, si se va a pagar una cuota, si se va a pagar, si se va a poder hacer socio, si va a ser gratis, eso lo van a definir después, pero es un espacio donde va a ser, va a tener toda la gente la posibilidad de practicar estas disciplinas, y sobre todo capacitarse, no solamente por una cuestión recreativa, sino también para competir, para poder competir, y poder de esta forma, generar deportistas que vayan a competir, y puedan también mostrar que Tino Gasta tiene chicos o gente con capacidad para generar competencia en otros lugares. Ernesto, se espera que dentro de muy poco tiempo, tal vez dentro de 3, 4 meses, muy pronto, el presidente de la nación, o por lo menos su gabinete, y también el gabinete provincial, estén por unos días aquí en Tino Gasta, porque Tino Gasta es capital alterna. Bueno, es muy importante lo que tiene que ver con las capitales alternas, es una, yo creo, una decisión que hace al federalismo, y sobre todo al desarrollo de descentralizar un poco el Estado, ya sea provincial o nacional, y de general otros destinos o capitales, en este caso, que permitan también un poco incluir a la gente que está, por así decirle, como le dicen comúnmente, al interior de las provincias. La idea que se inaugura es lo que tiene que ver con la primera etapa del polideportivo, esa es la intención, si Dios quiere va a ser así. El aeródromo debería estar para ese momento también, en lo que queremos, habilitado para que justamente, si él decide venir en algún tipo de aeronave, pueda contar con el espacio para que aterrice ese aeronave, ya sea helicóptero o algún tipo de aeronave de ese tipo, como la nombre primero, como el avión que tiene la provincia, entonces tendría estos espacios, y por supuesto se irá viendo también, tenemos obras muy importantes que se están desarrollando en Tinogaste, como tiene que ver que ya empezaron con la ruta 3, lo que tiene que ver también con todo lo que es el nexo, el bypass, lo que está haciendo en realidad nacional, bueno, en fin, obras muy importantes, y que seguramente, llegado el momento cuando, si Dios quiere, la Virgen, viene el presidente, vamos a tener la posibilidad también de contar y anunciar, y él va a anunciar otras obras muy importantes para Tinogaste, obras que se están gestionando ahora a nivel provincial, a nivel nacional, que lo está haciendo el intendente, que lo estamos haciendo junto al intendente, para que Tinogaste, de una vez por todas, tenga las obras tan importantes y necesarias, como tiene que ver con la cloaca, agua potable, energía, que son obras indispensables para el desarrollo, y nos abre, esto de ser capital alterno, nos abre las puertas para poder, por así decirlo, gestionar estas obras, nos abre las puertas en los ministerios, las posibilidades ante algunos organismos, y entre las autoridades nacionales, por supuesto. Es una oportunidad única, digo, ¿no?, porque tener acá en Tinogaste por uno o dos días, todo el gabinete nacional y todo el gabinete provincial, con las máximas autoridades nacionales y provinciales, la verdad que es una oportunidad única para Tinogaste, digo, ¿no? Sí, sobre todo, más allá de la visita, es importante porque nos hacemos visibles, nos hacemos visibles ante un presidente, ante los ministros nacionales, y sobre todo conoce nuestra realidad y las potencialidades que tiene Tinogaste, y por supuesto también... Se agilizarían los proyectos. Exactamente. Yo creo que también genera una empatía, el vínculo que se genere, ese tipo de visitas genera un vínculo, genera una empatía por parte de estos organismos, y por supuesto nos genera nexos y contactos para poder gestionar más obras, por supuesto.